Música Que se ha dicho del cantante de protesta Que la rebeldía que había se reformó Que vistió sacud y corbata que trae su licenciatura Como un nobiliario título que ya se le pasó Que ha encontrado un sitio en donde renegaba Convirtiéndose al final en lo que tanto protestó Esto es apoyo, esto es protesta Que hoy no cuenta nada nuevo Que no está de moda y que ha quedado allá Con el pasado y con los sueños que son Y no tenemos servicio básico, no tenemos parques y jardines Serenazgo, todo eso nos aplican a nosotros No tenemos todo el servicio Que se canta y que revive viejas glorias Que se guarda con su estuche en un rincón Canto de contradicciones que ha empezado en los demás Como todo lo que marcha para atrás Que la protesta es un engaño a muchachos Que es para perder el tiempo y fantasear Que si es uno socialista y que otra vez viene a joder Con esos pobres que no quieren trabajar Y que se ha hecho vieja esta calamidad Hace tiempo que se escuchan estas voces De ese modo se han ganado su razón Con tantos malos ejemplos Se diría que sus informes son lo mismo Y quien se acuerda que llevaban dirección Que canciones y cantores se quejaban de este mundo En que habitamos por hacerlo algo mejor Queremos obras Obras comerciales, obras públicas Yo no soy quien para subrayar que es cierto Pero quien dijo esto lo hizo con la mejor intención Yo no sé cuantos se han válido en los cines Para aprovechar los medios El agua y desaba en esa zona que no existe La habitación de los planos La habitación de los planos que no prioriza Así da la razón a los traficantes de terrenos Que propio ambiente, íntegramente tiene ahí trabajadores Que están prestándose para el fuego Perjudicando a la parte alta A la parte que están viviendo los moradores La protesta es la evidencia de lo sucio Que no se puede tapar Y si no como se aprende a caminar Que onda entonces con la canción de protesta La he buscado y me encontré esta conclusión Mientras diga lo que vea Mientras tenga una opinión Que levante y que sostenga Como aprendo a decir no Es natural en este sitio y estos tiempos Que la protesta acompañe mi canción Que la protesta acompañe mi canción